A continuación les presento un resumen de noticias generales del departamento de Cholutequí de Valle. Tres personas bajo los efectos de bebidas alcohólicas estuvieron a punto de perder la vida al volcar cuatro veces su vehículo en el bulevar Juan Orlando Hernández, donde solo se reporta pérdidas materiales. Se llegó al lugar del lecho y no se encontraron personas heridas de gravedad, simplemente presentaban laceraciones en su cuerpo. Gracias a Dios son cuatro personas que no resultaron gravemente heridas, se les dio los primeros auxilios pero ellos se negaron. A la sala de emergencia del Hospital General del Sur se registró el ingreso de dos personas, una por intoxicación y la otra por herida con una pedrada. Sí, efectivamente recibimos una llamada en la cual nos reportaba una persona posiblemente herida, en este caso por un objeto que es una piedra, en el cual llegamos al lugar y se procedió a atender a dicha persona. Estando en el mismo lugar, perdón, a una cuadra donde atendimos al primer presidente, recibimos reporte de otra persona la cual presentaba convulsión o cuadro de convulsión, la cual también fuimos a hacer una pequeña evaluación y procedimos a atraer a ambos pacientes. Uno que responde al nombre de Javier Rey, de 27 años, que es quien trae una herida abierta en lo que es la parte superior del labio y golpe en diferentes partes del cuerpo, y el otro joven que es José Sarmiento, quien viene con un cuadro de convulsiones. ¿Ese hecho a dónde suscitó? Fue en Barrio Las Cumbres, exactamente detrás de la iglesia Gloria Rey. ¿Se maneja qué tipo de intoxicación? ¿Alcohólica? Pues eso ya lo van a determinar los doctores ya. En el municipio del Corpus, se reportó una persona electrocutada al tocar un cable de alta tensión. La persona herida responde al nombre de Cristian Noel Maradiaga, de 17 años de edad, donde fue llevado al Hospital General del Sur, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado hacia la capital en una avioneta de las Fuerzas Armadas, donde se desconoce el estado de salud de esta persona. Ingresa a la sala de emergencia del Hospital General del Sur, un menor de tan solo dos años de edad, de agua agria es el Corpus, donde casi se asfixia con un pedazo de plátano que se le atoró en su garganta, donde gracias a Dios está con vida. El menor responde al nombre de Henry Peralta, de dos años de edad. Sí, efectivamente, pues recibimos una llamada a la base en la cual nos comunicaba el ciudadano que estaba, en este caso, su hijo de dos años de edad, que se había atragantado especialmente de cielo con un plátano y estaban desesperados porque no sabían qué hacer porque miraban que el niño no reaccionaba. Entonces, inmediatamente, para avanzar o para gestionar de una manera más rápida, se le empezaron a dar las indicaciones vía teléfono de qué podía hacer y qué técnica podía explicar. Gracias a Dios, el ciudadano conocía la técnica de Hembridge y empezó a aplicar esta técnica al niño hasta que el niño expulsó el objeto y empezó de nuevo a respirar y a llorar. En la carretera que conduce de Choluteca a San Lorenzo Valle, a pocos metros de la poza de Santelena, se reportó una persona atropellada por un carro fantasma cuando él se conducía en su bicicleta. Santelena, ¿qué se conducía? Bicicleta. ¿El automóvil se dio a la jugada? Se dio a la jugada. ¿Cómo se llama su pariente? Luis Lari. ¿Él anda en estado de verdad? No, no. ¿Cómo le encontraron? Este, tumbado en la pared. Unos amigos ahí lo sacaron de ahí y lo treparon para arriba. ¿Cómo se sabe qué carro fue? No se sabe. Nada, nada. Él andaba en la iglesia. ¿Qué tipo de fractura o herida trae? Este, golpe en la cara. La ambulancia del cuerpo de bombero trasladó a un adulto mayor atropellado, él corresponde al nombre de Ramón Abrán Canales, de 60 años de edad. El vehículo se dio a la fuga, dejándolo al adulto mayor tirado en una cuneta. Este accidente se suscitó a pocos metros de la poza de Santa Elena. Se llama Ramón Abrán Canales Abarca. ¿Qué es lo que ha pasado, mi amor? Pues dije que él se vino de la casa, pues él me dijo, voy a ir a pagar, me dijo una deuda que debo allá donde esmeralda, me dijo. Entonces vine yo y le di 500 lempiras, entonces se vino él. Allá pues al rato me avisan que estaba, me lo habían atropellado un carro. ¿Y el carro huyó? Sí, porque sí, yo no supe nada. ¿En qué tipo de carro? Yo me vine cuando salí a la carrera, ni supe, no salí. ¿Cuál es el estado de él? Pues no me han dicho nada los doctores. ¿De dónde venden ustedes? Sí, de Jocomico, Santa Elena. Una persona bajo los efectos de bebidas alcohólicas puso en riesgo su vida al subirse a una antena radial. Ya van dos personas que hacen esta misma hazaña, donde logró subirse y bajarse sin resultar herido. En el caserío El Jacalito, municipio de Namasiwe, del departamento de Choluteca, se realizó tres allanamientos, dando como resultado la detención de tres personas, quien responden al nombre de Lesbia Gómez Herrera, Elfigenia Pérez Torres y Felicia García, logrando la recolección de indicio dos de las tres viviendas. En la casa de la señora Lesbia Gómez Herrera, que era la denunciada, se encontró tres envoltorios de papel blanco conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. Al mismo tiempo, se encontró media libra de supuesta marihuana en la vivienda número dos y un envoltorio de plástico transparente conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína y la cantidad de mil empiras y un celular. En la vivienda de la señora Alicia Pérez Torres, se encontró 69 envoltorios de papel blanco conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y más de media libra de supuesta marihuana. Debido a la detención que se realizó en el municipio de Namasiwe, dos de las tres personas se pusieron mal de salud, donde fueron llevadas hacia el Hospital General del Sur para su atención médica. Minutos después de haber ingresado las personas, la Policía Nacional se trasladó hacia el Hospital del Sur para consultar si los agentes de la Dirección de Lucha contra el Nacotráfico eran agentes activos y verificando dicha información que eran agentes activos, procedieron con su trabajo. En la ciudad de Choluteca, en la concha acústica, se llevó a cabo el pozol más grande del mundo donde más de 100 personas disfrutaron esta deliciosa bebida tradicional de la zona sur. Este es el resultado de un trabajo en equipo, varias instituciones, una serie de amigos que creemos en el turismo en la región sur. Pues han sido días de jornada, de encuentro de los distritos turísticos y se culmina hoy con la elaboración de este pozol, que la verdad es que es una fiesta, pero más allá es un rescate cultural, es una reivindicación de nuestra identidad. Y el pretexto es hacer el pozol más grande para disfrutarlo y encontrarnos. Con este resumen de noticias retornamos a Estudios Principales, que hable como habla Televisión Digital, desde el departamento de Choluteca.